Lo que vamos a hacer se llama formulario y es un papelito donde se apuntan la fórmula que te tienes que saber ¿vale? Si esta vez te le digo, hace un formulario y no lo hacen, ¿por qué? Y si eso no vale para nada, vale para que te sepa la fórmula Si no te la sabes, no puedes hacer el examen Simplemente No te sabe la fórmula, no puedes hacer los problemas Entonces esto es la herramienta Igual que para poner un tornillo Y un destornillador Para quitarlo, pues estas son las herramientas Intenta poner o quitar un tornillo con la mano, ya verás Uy Entonces en este tema vas a dar La fórmula Del área Y del perímetro Del perímetro, no todas las figuras tienen fórmula Pero casi todas El perímetro es la suma de los lados Las áreas son más específicas Por eso hay que dar una fórmula para cada una Entonces el área del cuadrado Es el lado al cuadrado Eso te lo tienes que saber Si estás concentrado, eres capaz de aprendértelo ahora Y el perímetro es cuatro veces el lado Uno por otro, por otro, por otro ¿Cómo? El área de un cuadrado al lado tres es nueve Tres por tres, nueve El rectángulo El rectángulo tiene una base y una altura Le podemos llamar B y H El área del rectángulo es Base por altura ¿Vale? Y el perímetro es La suma de los lados sería Base más base Dos bases Más altura y altura Dos alturas ¿Vale? Otra formulita El triángulo El triángulo es especial El triángulo tiene una base Y una altura Que es de aquí a aquí Es una recta perpendicular a la base Que pasa por el vértice La fórmula del área es Base por altura Partido dos Y el perímetro no tiene fórmula Porque es la suma de los lados Si estos dos lados no lo sabemos No hay nada que hacer Base por altura Partido dos Y el perímetro Tienes que sumar los lados Tienes que sumar los lados Que te den Suma este Más este Más este Pero como no tiene El perímetro siempre es lo mismo No hay fórmula ¿Qué más? La circunferencia La circunferencia tiene de área Pi ¿Sabe qué número es pi o no? Pues pi Es un número Que tiene infinitos decimales Los dos primeros es Uno Y cuatro Pero tiene infinito Y la longitud de la circunferencia Hasta luego Es dos por pi por r ¿Vale? Dos por pi por el radio Pi es 3,14 Esto lo tiene que saber de memoria Dos por pi Sería 6,28 Y luego tenemos El polígono regular Que es una figura Que tiene todos los lados iguales ¿Vale? Por ejemplo Un hexágono Es un polígono regular Pues los polígonos regulares Tienen una medida Que se llama apotema Que va desde el centro Hasta la mitad de un lado Esto es el apotema Y la fórmula del área es Perímetro Por apotema Partido 2 Y el perímetro Es la suma de los lados ¿Vale? Siempre Pues eso es un formulario Y eso te lo tienes que aprender De memoria Pues luego puedes hacer el ejercicio Y eso lo puedes hacer Desde ahora Hasta que termines de estudiar De todo lo que tengas que estudiar De ciencia Te tienes que hacer un formulario Un saludo Y eso es un formulario De ciencia Y eso es un formulario Y eso es un formulario